Hace mucho que estoy aquí pensando en ti y espero al fin Que me digas si soy para ti la que quizás un día baste amar Loca soy al pensar así, loca soy al creer que un día morrío En tus brazos pueda enloquecer No cuesta, no lo soñar Loca yo soy porque te quise arrastrar Cuanto al amor no puedes nunca forzar Amor de amor, locura, puntos más los dos Y no se puede nunca separar Loca yo soy porque te quise arrastrar Cuanto al amor no puedes nunca forzar Amor de amor, locura, puntos más los dos Y no se puede nunca separar Más el recuerdo de tu voz Sabor de tu boca Tus besos, tus manos Me estremezco y siento aún en mí Como un cuchillo que me matará Aquel día yo me volví loca Loca, loca de amor Cuando quedo, cuando quedo Me decías, quiéreme Yo te ve y te creí Loca yo soy porque te quise arrastrar Cuando al amor no puedes nunca forzar Amor de amor, locura, puntos más los dos Y no se puede nunca separar Loca yo soy porque te quise arrastrar Loca yo soy porque te quise arrastrar Que ese amor a ti te pueda dar Más que el mundo O que la inmensidad Loca yo soy porque te quise arrastrar Cuando al amor no puedes nunca forzar Amor de amor, locura, puntos más los dos Y no se puede nunca separar Loca yo soy porque te quise arrastrar Cuando al amor no puedes nunca forzar Amor de amor, locura, puntos más los dos